¡Suscríbete al canal! ¿Os están riendo de nosotros o Mbappé ha visto mi vídeo? ¿Os están riendo de nosotros o Mbappé ha visto mi vídeo? ¡Horas después! Horas después de que se hable de que Mbappé rechaza al Real Madrid Sale una información de un periodista con bastante credibilidad en el mercado Informando de que Kylian Mbappé se unirá al Real Madrid la temporada que viene Let's go now ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo para informaros de la última hora Santi Auna De Food Mercato Mucha credibilidad en el... Mira, es que encima he encendido las luces Mucha credibilidad en el mercado No atina todo, todo, todo Pero tiene bastante credibilidad en el mercado de... En el asunto del mercado de fichajes Y... Después de mi cabreo Donde ya estoy harto Mbappé sí, Mbappé no, Mbappé sí Pues fijaos Se ríen de mí Yo creo que se ríen de mí al final, ¿no? Es decir El destino se ríen de mí Porque evidentemente no van a estar pendientes de mí los periodistas, ¿no? Pero yo creo que se ríen de mí el destino Porque, claro Estoy comentando de que ya basta Que no creo a Kylian Mbappé Y que a Kylian Mbappé Que se marche A donde quiera marcharse A la Premier League Al Liverpool y tal Y luego resulta que horas después A las 11 de la noche Hora española Sale Este tweet Kylian Mbappé Llegará al Real Madrid La próxima temporada Se llegó a un acuerdo en los últimos días Con el delantero francés Acuerdo Real Madrid-Mbappé A mí me toman por su normal Yo pienso que llegará Llega un momento que piensas Que nadie tiene ni puta idea Nadie tiene ni puta idea Y uno suelta la información Otro suelta por otra parte Otro suelta por otra parte Y al final nadie sabe nada ¿Cómo es posible que desde Inglaterra Medios británicos Comenten de que Mbappé No Le convence la oferta del Real Madrid Rechaza al Real Madrid Y que tiene equipos de la Premier Pues, bueno Que no quiere tener como única opción el Real Madrid Y es lógico Es decir, me creo esa noticia Me la creo Me la creo Pero luego Santiago Una que tiene bastante credibilidad Dice que hay un acuerdo en Mbappé Con el Real Madrid Vamos a leer un poquito la noticia Dice PSG Kylian se unirá al Real Madrid 11 de la noche 1 No, 7 del 1 7 de enero Del 2024 El suspenso está llegando a su fin Vamos a ponerse aquí Que no haya copyright Según nuestras informaciones Kylian Mbappé Ha llegado a un acuerdo Con el Real Madrid En los últimos días La telenovera Podrá terminar No ha habido un año Desde agosto del 2018 De hecho, fecha de su fichaje Por el Paris Saint Germain En el que no se haya hablado Del futuro de Kylian Mbappé Una oferta majestuosa del Real Madrid En 2019 Rumores permanentes Y clímax hace dos años Ante la prórroga de última hora Del PSG Que asombró a todo el planeta El problema Solo se propuso un año Y desde hace semanas Toda Europa se pregunta Una vez más Que camino Tomará el delantero Francés de 25 años Prueba de que Las cosas se están acelerando Aunque el fondo de discurso Sugiere un estatus Estatus Kylian Mbappé Aceptó hablar de su futuro Tras el trofeo De campeones Hace dos días Estoy muy motivado Para este año Es muy importante Tenemos títulos que perseguir Y conseguimos Uno No he tomado una decisión No he tomado una decisión Pero con el acuerdo Que hice con el presidente Este verano Sea cual sea mi decisión Logramos proteger A todas las partes Y perseverar Y preservar Perdón La serenidad del club Para los desafíos venideros Que sigue siendo El más importante Si sé lo que voy a hacer No tardará mucho Fueron declaraciones En su momento De Kylian Mbappé Cuando celebraba Esa supercopa francesa El Real Madrid Nunca se rindió Kylian Mbappé Quiere controlar la situación Eso es seguro Pero los hechos están ahí Y se han logrado avances Según nuestra información Kylian Mbappé Llegó hace unos días A un acuerdo Con el Real Madrid El internacional francés Aceptó esta vez Darle el sí Al club merengue Después de años De una tontería Que acabó Molestando incluso A la prensa española Este último Ha vuelto a mostrarse Muy ilusionado En las últimas horas Entre análisis De las declaraciones Del jugador Y posiciones adoptadas Esta vez Todavía se parece Mucho a un feliz Año nuevo Kylian Mbappé Kylian Mbappé Tiene realmente La sensación De no dejar Al PSG en problemas Y está dispuesto A dar el paso El Real Madrid Aunque en ocasiones Ha mostrado Una especie de hastío Entre sus relevos Mediáticos Siempre se ha mostrado Dispuesto a acogerle Casa Blanca Quiere abrir Un nuevo ciclo victorioso Y quiere dar Un gran golpe Este verano Este será el caso De Kylian Mbappé Futmercato Santi A una ¿Sabéis qué? Pese a que sea Un buen periodista Y que tenga Credibilidad No me voy a tragar Esta información No me la voy a tragar ¿Por qué? Porque Me guardo Me guardo las espaldas Es decir No voy a decir Hostia, hostia Mbappé Que se acerca Que se acerca Mbappé ¿Qué pasa? No voy a ir por esas Habrá maderistas que sí Y seguramente comentarán Mi último vídeo Con el tema este Ha visto lo que han comentado Hay acuerdo Hay acuerdo Ahora qué Payaso Ahora qué Seguramente recibía insultos De muchos maderistas Pero sigo pensando lo mismo Que le den Por el culo A Kylian Mbappé Que le den Por el culo A Kylian Mbappé Que se dedique El Real Madrid A hacer otra cosa A fichar otras cosas Sigo sin querer A Kylian Mbappé No me remito A lo que hice En mi vídeo Bastante cabreado Por las últimas informaciones Del The Times Y tal Y esto para mí No es definitivo No es ni confirmado No es ni oficial Simplemente es un periodista Que se dedica Al tema del mercado De fichajes Con credibilidad No es un Fabrizio Romano Tampoco Fabrizio también se equivoca Por ejemplo Pero Yo personalmente No me voy a creer esto Yo personalmente No me lo voy a creer Los que los queráis Lo que Los queráis creer a esto Sois libres Sois libres Yo no me voy a tragar a esto Porque No puede ser Que esta tarde Veamos Unas informaciones De que no Para de horas después De que sí Mañana volverá a ser No A las horas Sí Y así Nos tienen la cabeza Súper Hiper Mega Mareada Me la pela Sinceramente Yo os lo informo Porque ya sabéis que Las noticias Siempre os la informo Sean verdad Mentira Yo os la informo Para saber vuestra opinión También Para comentar un poquito La última hora Pero quiero que sepáis Que yo esta noticia No me la voy a creer No me la voy a creer Porque sabemos Cómo se maneja En torno al MAP El propio MAP Y insisto Si salen informaciones De que MAP Rechaza al Real Madrid O lo que sea Que salga Si realmente Aprecia Respeta al Real Madrid Y a los madridistas Que salga Y diga No voy a hablar de mi futuro Pero todo lo que está saliendo En los medios Es mentira Mira que fácil Ni a razón Ni a unos Ni a otros Simplemente Que todo lo que saca En la prensa Todo es mentira Como me hizo Cuando por ejemplo En el último mercado De que al final Renovaba No renovaba Etcétera Que se iba O no se iba Y al final MAP Puso un tweet Pum Y hasta ahí Se le cree todo Que lo haga otra vez Que lo haga otra vez En fin Nada Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Insisto Santi Auna Dice que haya acuerdo En MAP Real Madrid ¿Os lo creéis? ¿Sí o no? Os leo Nos vemos en Twitch JKCLAITV En un rato Chao Vamos a ver o que la gente No se iba a decir